Le quiero hacer otra pregunta a usted, Fernando. Hubo un quinto incendio posterior a esto. Ustedes, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue ese quinto incendio? Te refieres al que ocurrió en la casa de mi madre. Exactamente, en la casa de su señora madre. Sí, nosotros guardamos ciertas cosas, lo que se había sacado de la casa. ¿Ya? Era una pieza que tenía atrás mi mamá. Y efectivamente al día siguiente se empezó a quemar. Ustedes llevaron esas cosas y la pieza, tengo entendido que es de estructura metálica. Y dentro de esa pieza se produjo el incendio también sin razón aparente. Bueno, bomberos ahí no hicieron una investigación por lo que tengo entendido. Ese fue el último incendio que se produjo el día miércoles 18, hace justamente una semana. Ahora sí que quiero conversar contigo, Gustavo. Tú has investigado, has reporteado hechos similares al ocurrido en Ñuñoa, en la vivienda de don Fernando Salvo. ¿Qué conclusión has tenido tú después de estas investigaciones? A ver, a nosotros nos tocó investigar este caso que mencionaba el comandante, claro, en Niña del Mar. Que ocurrieron en la calle Portales, número 131, exactamente. Esto ocurrió durante los meses del invierno del año 1982. Es decir, hace 15 años, justamente. Hace 15 años. Ese caso a nosotros nos tocó investigarlo periodísticamente, no científicamente. Perfecto, entiendo. Y con 15 años de diferencia en relación a cuando sucedió, ¿no? En ese momento, aparentemente, ¿no? Oye, es muy difícil hablar de estas cosas porque hay una teoría, ¿no? Pero entre la teoría y el conflicto humano y familiar que provocan este tipo de fenómenos. ¿Cuál es la teoría, Gustavo? Mira, la teoría dice que generalmente hay un agente inconsciente, humano inconsciente, que provoca esta combustión espontánea. ¿Sería lo que se llama Poltergeist esto o no? La, 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 lo sé. La investigación científica de esto es muy pobre. Desde que Galileo Galilei, por ahí en el Renacimiento, sentó las bases de la investigación científica, todo este tipo de fenómenos quedaron fuera de la investigación científica. Porque como no se pueden reproducir, el fenómeno Poltergeist o el fenómeno de piroquinesis, tú lo llevas al laboratorio y no se produce el laboratorio. Gustavo, vamos a ver imágenes de tu propio programa respecto a lo ocurrido en Viña del Mar en el año 1982. Mientras tú nos vas relatando qué ocurrió en este caso y cuáles son las teorías al respecto. Mira, yo escuchaba a don Fernando contar la experiencia de él y esto es bastante semejante, ¿no? Se quemaron también corbatas dentro de un clóset en forma muy inexplicable. Se quemó ropa dentro de un baúl sin que se quemara el baúl. Y tal vez el caso más asombroso en esto de Viña del Mar es que se quemó un libro de una biblioteca por el centro sin llegar se queman las tapas. Los fenómenos duraron aproximadamente un mes y medio. Ah, fueron mucho más prolongados en el tiempo que los del caso de don Fernando Salvo. Fueron más prolongados al parecer. Y la familia se trasladó. Era una señora, soy la viuda de Soto, de don Juan Soto, de quien era la casa. Se trasladó a vivir a otra casa donde se produjeron otros dos incendios de combustión espontánea inexplicable. Y ahí desaparecieron para siempre los fenómenos. Que siempre ocurre en estos casos de piroquinesis, ya no es un fenómeno permanente. ¿Qué es lo que es la piroquinesis entonces, Gustavo? No se sabe en realidad. En realidad no se sabe. Lo que sí se supone es que hay un agente humano que de una u otra manera, en forma inconsciente, provoca este tipo de fenómenos. Eso es a lo que ha llegado la ciencia. ¿Cómo provocaría? ¿A través de una transmisión de energías? ¿Cómo se provocaría? Oye, parece ser que el pensamiento de nosotros los seres humanos es una energía muchísimo más poderosa de lo que uno quiere creer. ¿Piensa tú que el pensamiento en este caso es como la luz del sol, solo que además aumentada por una lupa? Si es que esta teoría fuera real. Cosa que la verdad es que no se sabe. Hay casos estudiados... Solamente 33. Solamente. Y en Chile... En el mundo entero. En el mundo entero. 33 casos de lo que se denomina piroquinesis. Claro, los científicos llegan a la conclusión de que eso es piroquinesis. Hay 33 casos. Sacar conclusiones generales de solamente el estudio de 33 casos es absolutamente anticientífico. Claro, porque no existe una comprobación reiterada en el tiempo y en cantidad como para llegar a establecer un concepto científico. Es decir, estaríamos en una teoría casi especulativa en este momento. Totalmente especulativa y rayando mucho en la esoteria.